Gracias. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se escucha, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Vamos a iniciar y verificando cuántos participantes están conectados en este momento. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, esperando de que hayan pasado un fin de semana más que bien. Bien, vamos a ver qué me pueden decir sobre la clase última. Vamos a ver qué me pueden decir sobre la clase última. Pedirles en este momento también que activemos las cámaras. Vamos a ampliar la vista para que podamos ver cuántas personas están conectadas. Ok, Carla Serrano. Veamos, Alexander ya está. Bienvenido, Milagro. Andy. Marta. Ceci. Ok, bienvenidos a todos. Ok, vamos a ver. Hoy sí, ya tenemos varios participantes. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Vamos a ver. Permítanme. Ok, voy a compartirles desde ya lo que es la clase. Vamos a ver cuál es el contenido que nos corresponde a este día. Vamos a avanzar acá y hablamos acerca de las referencias en la clase anterior. Ahora vamos a trabajar. Este tema es un poquito extenso en cuanto o complejo en cuanto a la comprensión, puesto que hablamos de referencias, referencias relativas, referencias absolutas. y referencias mixtas. Estuvimos haciendo algunos ejercicios acerca de estas referencias y vamos a seguir trabajando con el término de referencia. Para ello, quiero colocarles, con lo que siempre iniciamos, sección 2, contenido 2.2, referencias. A capacitarlos para que ustedes conozcan y sobre todo apliquen en Excel cómo utilizar las diferentes referencias. Y qué son las referencias además. Vamos a pedirle a alguien que nos lea la reflexión para este día. El éxito trata de crear beneficio para todos y disfrutar del proceso. Si te puedes enfocar en eso y adoptar la definición, el éxito es tuyo. Así es. Gracias. Gracias, Marta. ¿Verdad? Sí. Ok, el éxito trata de crear beneficios para todos y disfrutar del proceso. Si te puedes enfocar en eso y adoptar la definición, el éxito es tuyo. Es decir que si nosotros emprendemos algo, vamos a aprenderlo, vamos a manejarlo y sobre todo lo vamos a aplicar en nuestro quehacer diario, en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, etcétera. Entonces quiere decir que el éxito es de ustedes, ¿verdad? Y yo les invito siempre a seguir adelante, a prepararse, a someterse a cuánta capacitación, cuántos cursos se nos pongan al frente. Eso es importante, ¿no? Nunca hay que desmayar para prepararse y conocer a uno mejor. Ok, gracias, eso era en cuanto a la reflexión. Les invito a que sigamos adelante. Luego nos vamos a lo que son las referencias y vamos a ahondar más a esta información. Cuando nosotros hablamos de referencia, ¿qué son las referencias? Prácticamente se nos hace referencia de celdas, de celdas a una celda o a un rango en una hoja de cálculo. Y se puede utilizar una función de manera que en Excel usted puede encontrar valores o datos que deseamos calcular. Ahora, ¿qué podemos trabajar en Excel cuando hablamos de referencia de celdas? Bueno, hablamos acerca de datos de una celda en una hoja de cálculo. Hablamos de datos que se encuentran en distintas áreas de la hoja de cálculo. Hablamos de datos que se encuentran en celdas de otras hojas de cálculo y en el mismo libro. En el mismo libro que se refiere al mismo archivo. Podemos tener una y más y más hojas en nuestro archivo de Excel o en nuestro libro de Excel. Lo básico sobre si aprendemos una referencia o no es que cuando utilizamos una referencia es porque vamos a tomar algún dato de una celda, ¿verdad? Es el uso de una celda en una fórmula de Excel y en vez de escribir en la celda 1, escribir de una sola vez igual 6 más 8, lo que hacemos es darle el valor que corresponde a la celda. O sea, de la celda A2 decimos que va a tener el valor 6, el valor 8 a la celda A3 y finalmente en la celda 1 escribimos igual, fíjense bien, A2 es igual a 6. O sea, ese es el valor que está como referencia, el valor de esa referencia 6 y luego escribimos igual a 2 que es igual a 6 más el 8 que está ubicado en la celda A3. Decimos entonces 6 más 8 que es igual a cuánto? A 14. Esa va a ser nuestra referencia para obtener el resultado. Entonces, la finalidad es que se busca darle la flexibilidad a las fórmulas en el sentido que si cambiamos el valor de una celda, automáticamente se va a ajustar el valor que toma la referencia. Para este caso, si en vez de 6 yo agrego 10 a la A2, quiere decir que tendríamos 10 más 8, ¿verdad? 10 más 8, sin que se haga nada. Además, al ser automático se evitan algunos errores. Esa referencia, es decir, que yo tomo el valor de columna fila y utilizo una función, ¿verdad? Una función. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Veamos bien. Podemos hacer uso de la referencia. Si usted escribe en X celda igual B3, que hace referencia a la celda B3, el valor de la celda B3. Imagínese que en la celda B3 usted escribe 20 y se ubica en cualquier celda y escribe igual B3. Entonces, ¿qué resultado o qué dato estaría mostrándome? Vamos a ver. Yo en la B3 tengo 20. Así es, tengo 20 y me voy a cualquier celda y le pido igual B3. Entonces, me va a tirar el valor que se ubica en esa referencia. En este caso, en el segundo ejemplo, si decimos igual F2, dos puntos, G10, celda F1, A o hasta la G10, ¿qué quiere decir? Que me va a tomar todo el rango que está, todos los datos que están en ese rango, ¿de acuerdo? Luego, en el siguiente ejemplo, vamos a ver, vamos a nombrar la celda. Fíjense bien, podemos colocarle un nombre a la celda, podemos colocarle un nombre al rango, como ustedes quieran. Entonces, en una celda, fíjense bien, escribo igual precio menos descuento. Celdas con nombre de precio y descuento. El valor de la celda, descuento, restado de la celda, precio. Ese es el valor. Ya lo vamos a ver también. Fíjense bien, en ese ejercicio, nombramos la celda, le colocamos un nombre. En el otro ejemplo, observe, en el otro ejemplo, abrimos con llaves, ¿verdad? Con llaves, y decimos igual horas trab, dice ahí, que sería horas trabajadas, más horas extra. Me explica entonces, que los rangos de celda denominadas horas trabajadas y horas extra. Me está diciendo también, que la suma de los valores de los rangos de horas trabajadas, fíjense bien, tienen que ser igual los nombres. En esta sección, yo tengo horas trabajadas con T minúsculas y hay que ver si la operan. La suma de los valores de los rangos de horas trabajadas y horas extra, como una fórmula matricial. Y ahora vemos este otro ejemplo. Y esto es importante que lo conozcan ustedes. Igual, hoja 4, fíjense bien, igual hoja 4 y tenemos el signo de cierre de admiración. ¿Qué se refiere? La celda 3 de la hoja 4. Es decir, estoy en una hoja diferente y estoy llamando el valor, el valor de una celda que está dentro de una hoja. Por eso dice, el valor de la celda 3 de la hoja 4. No sé, veamos si se escucha cortado ahorita. Hola, ¿se escucha bien o se escucha cortado? Se escucha bien. Ok, gracias. Bien, entonces, nos vamos a la siguiente. Se puede hacer referencia a celdas que se encuentran en otras hojas de cálculo y si se anexa el nombre, la hoja de cálculo seguido, fíjense bien, seguido de un signo de exclamación al comienzo de la referencia de celda. Y luego aparece el nombre, mire, igual suma notas, fíjense bien, notas a 3, a 10, que quiere decir, me va a sumar ese rango de la a 3 a la a 10 de una hoja llamada notas. Ahora bien, vamos acá, solo quiero agregarle un fondo a esta parte, permítame, le vamos a agregar este dato. Vamos a ver ahora, ok. Ahora vamos a las fórmulas relativas, que fue lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, pero como estamos hablando acerca de referencia, vamos a ver otro ejemplo también. Para entender que es una referencia absoluta, voy a cambiar aquí a relativa, mire. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a obviar esta parte. Para comprender una fórmula, una función, fíjense, una referencia relativa, primero debemos entender en verdad cómo vamos a interpretar este ejercicio. Bueno, hablo de aquí de absoluta porque es el siguiente ejercicio, pero para entender esta referencia absoluta, nos vamos a enfocar a las referencias relativas. Y son, es una manera muy simple en la que uno escribe una fórmula y solo se le indica una celda, es decir, una celda, un conjunto de celda. Así, la celda a la que se hace referencia va a ir cambiando a medida que las copias en otra celda, va a ir copiándose. Dado que Excel entiende que es la posición relativa de la celda, es más fácil entender. Acá, en ese primer recuadro tenemos, tenemos los participantes, que sería Alexander Antonio, ¿verdad? Alexander Antonio, tenemos Alexander Ariel, tenemos Brian Alexis, Cecilia Sofía y tenemos a Ceci. Ok, independientemente, las celdas y las columnas, podemos observar que tengo una, dos, tres, tengo tres, cuatro, cinco columnas. En estas cinco columnas, la primera columna se refiere al correlativo, al correlativo de número, la segunda es el nombre de participante y la tercera que corresponde a la nota uno, nota dos y por medio. Si tenemos en la nota uno, para Alexander Antonio, el valor de cinco, luego tenemos en la nota dos, el valor de seis, seis y cinco, fíjense bien, es once, entre doce, cinco punto cinco, y lo podemos promediar, promediar, o quitamos los decimales. Entonces, en este valor que tenemos acá, simplemente, como es una, una referencia relativa, lo vemos acá, mire, me va a sumar el valor de esta celda, más el valor de esta otra celda, y aquí voy a aplicar una función que inicie con el signo igual. Entonces, solo escribo igual promedio, abro paréntesis y marco las sumas que voy a hacer de ambas celdas, y luego voy a cerrar. Entonces, automáticamente me despliega este resultado, y luego lo que voy a hacer es simple, o sencillo. Vamos a arrastrar lo que es desde la celda, dándole clic derecho en la parte inferior derecha, clic izquierdo, perdón, y lo arrastramos, lo arrastramos, hasta donde lo deseamos copiar. Para este caso, si ustedes se fijaron acá, yo aquí agregué una fila más, y aquí habían cinco filas de registro. Entonces, solo doy clic izquierdo, y lo arrastro hasta acá, y automáticamente me copia, me copia el resultado. ¿Comprendemos esa parte por el momento de referencias relativas? Sí. Ok, quiere decir que si aquí estoy en la E3, F3, cuando yo arrastre con clic izquierdo, me va a indicar aquí E4, F4, E5, F5, E6, F6, E7, F7, y E8, F8. Y los datos me los va a dar sin ninguna dificultad. Ahora, va a ser totalmente diferente a la otra parte que queremos explicarles acá. Permítanme, quiero ver otro color, muy fuerte. Vamos a tomar este nomás. Ok, seleccionamos F5 y nos vamos aquí. Ok, las referencias absolutas, cuando queremos usar una fórmula en Excel, pero queremos fijar una celda, a que no se mueva si la copiamos, o la arrastramos. Nosotros, cuando queremos copiar o arrastrar la fórmula, lo que queremos hacer, fíjense bien, es fijar la celda que va a tener un único valor, la referencia que va a tener un único valor en cada celda. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos Alexander Antonio, Alexander Ariel, Brian Alexis, Cecilia Sofía, Ceci Esmeralda, y tenemos ahí columna fila, columna A, B, C, D, E, y tenemos en la columna H, E, I, tenemos los resultados. Fíjense que yo lo escribí de esa manera. Precio, hora trabajada, escribí 350, y precio, hora extra, escribí 7. Este valor lo pude haber escrito más adelante para que cuando yo arrastre y no fijo la celda, la referencia absoluta, no me tome en cuenta este resultado. Quiere decir que si esta persona acá hizo 6 horas, 6 horas, y aquí hizo 5 horas extra, entonces acá voy a decir acá justamente voy a escribir horas trabajadas por 3.50, fíjense bien, más horas extras por 7 dólares. Entonces, quiere decir que esta referencia para esta va a ser relativa, para esta va a ser relativa, pero la absoluta va a ser la que nos vamos a llevar un único valor que no va a cambiar. pregunto nuevamente, ¿entendemos ese ejercicio? ¿o se los explico nuevamente? Sí, explícalo, por favor. Vale, fíjense bien, aquí tengo en la celda C2, yo voy a escribir lo que es la cantidad, vamos a ver, voy a hacer algo acá, vamos a hacer de caso que aquí tenemos 5, ¿ya? Aquí tenemos 6, entonces aquí vamos a escribir igual la referencia esta que es la C2, ¿verdad? Que sería aquí, permítame si hago algo más, vamos a ver, sí, aquí voy a tomar esto, bien, entonces aquí tengo C2, aquí tengo D2, aquí voy a multiplicar C2 por un valor absoluto único que va a ser este, ¿en qué celda tengo 350? En I2, así es, entonces este valor lo voy a multiplicar por I2, pero va a ser un valor absoluto, más, aquí sería igual esta celda, esta celda, perdón, igual esta celda, por el valor absoluto de este, más el número de horas, supongamos aquí fueron 6, por el valor absoluto de I, ¿cuánto? I, I, I3, I3, pero sería un valor absoluto, entonces, estos son absolutos, y los datos que van a ver aquí, van a ser relativos, ¿ya? en todo esto, y aquí va a ir la operación entre la suma de la hora, por un valor absoluto, más, las horas extra, por el otro valor absoluto, por eso, me indica, así todos deben de ser multiplicados, fíjense bien, igual, C2 por I, aquí le puse un 2 de más, I3, y el primer resultado nos hará correcto, fíjense bien, si multiplicamos este aquí, con este, nos va a dar correcto, si no le agregamos el dólar, el problema va a ser que si nosotros queremos operar diferente, ¿qué quiere decir? aquí tengo la referencia C2, y lo voy a multiplicar con el 3.5, y lo voy a copiar hasta acá, entonces, la primera va a ser una referencia relativa con un valor absoluto, la segunda va a ser, un valor absoluto, con, el relativo con un valor absoluto, voy a adelantarme para ir a hacer después ese ejemplo, aquí lo tenemos, lo mismo, vamos a aplicar esto acá, y aplicamos esto aquí, ok, nos vamos aquí, y decimos igual C2, 3.5, fíjense bien, por I2, I2 es un valor absoluto, aquí sería más, vamos a agregar este valor, o si quieren ustedes, lo pueden multiplicar aquí, pero ya no van a escribir el valor de la hora, sino que van a escribir igual el valor de la hora 6, por 3.5, que sería un valor absoluto, y aquí de igual manera, ¿de acuerdo? Ahora, veamos el siguiente ejercicio, para el siguiente ejercicio, tenemos una referencia mixta, ¿verdad? una referencia mixta, que es similar a la que estoy explicando en el ejercicio de arriba, el que acabamos de pasar, una mixta es una referencia que es parte relativa y parte absoluta, por eso les mencionaba en el ejemplo anterior, para este caso, yo aquí tengo, vamos a ver, yo aquí tengo este valor, este valor, que va a ser, fíjense bien, yo aquí escribo un ejemplo, igual, este valor, por este valor, este, va a ser absoluto, relativo, perdón, y este, se va a multiplicar por este dato que está aquí, que va a ser un valor absoluto, relativo, absoluto, relativo, absoluto, relativo, absoluto, ¿comprendemos? ¿lo volvemos a explicar? ¿Hola? Hola, hola. ¿comprendemos el ejercicio o le explicamos acá? Vamos a ver, ¿comprendieron? Bueno, sí se comprende, digamos, pero ya poniéndolo en práctica, creo que sería más, verdad, más comprensible. Excelente. el tiempo, por el tiempo ahorita tal vez no lo podría estar explicando dos veces cuando el video queda grabado y cuando tenemos tiempo creo que lo podemos poner en práctica y repetir, ver ahí lo explicando, pienso yo. correcto, así es, ¿verdad? Y de hecho, o sea, el objetivo también es que ustedes aprendan desde ya y no verlo como una retroalimentación porque si nos quedó la duda, vamos a llevar un poquito de duda a la hora de volver a ver el video, ¿de acuerdo? pero sin embargo lo vamos a hacer aquí, fíjense bien, según lo que tenemos allá, veamos aquí, voy a hacer de caso que, solo quiero ver algo, permítame, vamos a ver el ejercicio, teníamos, correcto, íbamos con un incremento de 500, vamos a ver aquí, le voy a dar clic izquierdo, si yo le doy, lo suelto con clic izquierdo, me lo copia, si yo lo doy aquí con clic derecho, me voy hacia acá y me dice que serie y le digo acá incremento 500, sería 500, 1000, 1500, 2000, 2500, aquí sería 2500 y termino, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos con el ejercicio, como aquí me está pidiendo de que va a ser igual al 10%, vengo y voy a tomar una referencia relativa que es el valor que está en la C5 y lo voy a multiplicar por un valor absoluto que va a ser siempre el mismo, que va a ser el dato que tenemos en la D4, ¿qué tecla presiono para que me lo convierta o me lo agregue como un valor absoluto? F4 Ok, miren, presiono enter, ahí tenemos el ejercicio, ¿cuánto es el 10% de de 500? 50, entonces vengo, estoy en la celda acá, me marca de azul, el valor relativo, la celda referencia relativa que es el valor de 500 y el valor absoluto me lo marca a 10%, que es la referencia adecuada, entonces yo vengo y agrego solo esto, le doy clic izquierda y voy a copiar la fórmula, miren, el 10% de 500, de 1000, de 1500, de 2000 y 2500, ahora bien, si yo copio esto acá, observe, que m está multiplicando acá, igual de 5 que es 50 por el valor que contiene ¿quién? la de 4, miren, 50 por la de 4, que es el 10%, ¿verdad? observen, ahora, quiere decir que si yo todavía lo sigo haciendo, me va a salir en disminución, ok, ahora veamos algo, para esto, entonces, hacemos como debe de ser el ejercicio, un valor como referencia relativa y el otro valor como una referencia absoluta, ahora, ayúdenme ustedes, ¿qué voy a escribir aquí? ¿qué voy a escribir aquí? vamos a ver, dígame, ¿qué valor vamos a escribir aquí? los 500 por el 20%, ok, los 500, pero necesito una referencia relativa, ¿cuál sería? C5, por E5, por E4, así, hay que ponerle el signo de dólar, ¿a quién? vamos a ver, buena pregunta, a E4, a E4, valor de columna, dólar para columna y dólar para fila, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ok, vamos a ver, F4, ahí lo tenemos, presiono Enter y vemos que el 20% de 500 es 100, entonces, fíjense que si yo cambio a absoluto el C5, ¿cuáles van a ser los resultados que voy a tener? vamos a ver, al copiar la fórmula, ¿qué resultado me estaría arrojando a la hora de copiar mi fórmula? creería que todo sería igual porque todo va a copiar lo mismo, ahí está, ¿quién respondió? aquí lo tenemos ¿sí? entonces, correcto, va a ser todo igual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? dejarlo como una referencia relativa, vamos a ver, en cuanto a los valores absolutos, puede ser una columna o puede ser una fila, ahora venimos y copiamos, bien, aquí lo tenemos y nos vamos ahora a lo mismo, ¿cuál sería el procedimiento? F5 por F4 y le pone los signos de dólar en el F4, ok, repítame nuevo F5 por F4 y presiona F4 para que se lo haga vamos a ver vamos a ver igual F5 por F4 sería C5 C5 correcto así sería F5 yo sigo haciéndolo para que vean ustedes los errores que presenta ¿de acuerdo? copiamos vamos a ver si copiamos la fórmula C5 por F4 ok, ahí lo tenemos miren entonces es similar al ejercicio que les estaba mostrando vamos a ver aquí está vamos a presentar al usar igual a 1 se fija la columna dejando que la fila se mueva fíjense bien una referencia mixta es una referencia que es parte relativa y parte absoluta es decir se mantiene alguna parte libre y otra fija este tipo de referencia se usa para copiar o arrastrar fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente ahorrando tiempo y evitando errores en general es para fijar solo ya sea una columna o solo una fila entonces estuvimos utilizando una una referencia relativa una referencia absoluta quiere decir que cuando estamos utilizando una referencia mixta es igual a utilizar fijamos la columna no fijamos la fila en este caso se fija la columna a y dejando dejamos que la fila se mueva se mueva vamos a ver ahora al usar igual a dólar uno se fija se fija nada más la fila pero la columna podemos moverla y por eso es que se utiliza este tipo de ejercicio vamos a verlo ahora ok vamos a ver ayúdenme aquí que vamos a hacer utilizamos c5 como una referencia relativa por cuánto si yo escribo por ejemplo esta y me ubico acá presión f4 una absoluta estamos inmovilizando la fila estamos inmovilizando la columna vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes pueden observar ok vamos hacia acá vaya miren aún está presentando powerpoint ok permítanme ok ahora sí ¿verdad? sí bien entonces voy a borrar esto fíjense que lo que hago aquí es fijar la columna fíjense bien la fila se mantiene aquí vamos a hacer diferente esto c5 por aquí vamos a fijar la columna ok ok la columna le damos 100 y lo arrastramos vaya observen eh tenemos aquí una diferencia ¿verdad? que sería c5 por el valor de la e fijada e4 acá si lo hacemos de la misma manera ok mire mire aquí que fijamos y acá el que es lo que estamos fijando aquí y que fijamos acá fijamos la fila fijamos la columna vamos a ver si fijamos la fila vamos a presionar f2 y aquí ok presionamos center ahí están que era lo que teníamos al principio ¿se fijaron? entonces ahora tenemos una referencia relativa con una referencia mixta fijando la fila y no fijando la columna y a la hora de hacer esta por ejemplo tomamos esta por el valor y aquí fijamos fila columna le damos enter y lo arrastramos ¿de acuerdo? ahora nos vamos a un ejemplo fíjense que aquí tenemos lo que son las referencias yo aquí tengo el valor de de 1 en la v3 y en la c2 tenemos 2 en la c3 tenemos 2 me ubico en la celda c1 y escribo igual v3 c3 ¿de acuerdo? entonces ¿qué me está mostrando acá? está mostrando una referencia ese es el término de referencia pero estamos utilizando lo que son las referencias relativas la referencia relativa ahora me voy acá el departamento y aquí le vamos a tomar el total ¿qué necesito? y ¿qué referencia voy a tener acá? si ustedes logran observar tengo el departamento administrativo personal de ventas y el de producciones y aquí está el valor mensual de cada uno de ellos hasta diciembre para el personal administrativo para el personal de ventas y para el personal de producción ¿qué necesito hacer acá? vamos a ver para obtener los totales ayúdame aquí tenemos la aplicación de una pequeña referencia ¿sí? ahora ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a ver voluntario Carla Oscar Alexander Mayra Milagro Celcia vamos a ver dígame nos están pidiendo el total fíjense cómo tenemos desplegado este resultado acá yo puedo hacer lo siguiente sumo este dato más este dato ya lo tengo observen ya tengo estos datos aquí si necesito saber aquí si necesito saber lo que es el total de ambos al final puedo y aquí es importante analizar cómo vamos a aplicar la fórmula al final vamos a ver quiero reducir aquí para que podamos ver lo que vamos a hacer ese me va a reducir esta parte eso sí supongamos que yo necesito utilizar un autosuma solo de esta persona y necesito realizar un autosuma para esta persona y aquí yo puedo sumar miren aquí tengo el total general por el personal administrativo lo mismo vamos a ver es que si yo le coloco vamos a ver esta parte sumo esta cantidad lo voy a copiar y aquí voy a marcar esta celda aquí voy a hacer mi autosuma para comprobar aquí tengo lo mismo miren tengo lo mismo de este dato de esta forma que lo hice con este resultado comprendemos hasta el momento sí ok ahora nos vamos aquí aplicamos un autosuma y copio en esta parte de igual manera acá presiono enter lo que hice es arrastrarlo verdad aquí lo tenemos entonces acá vamos a hacer algo vamos a ver vamos a agregar lo que es una celda solo para ver algo entonces aquí tengo ya este total fíjense bien vamos a hacer con un color diferente aquí tengo el otro total y aquí voy a tener mi otro total ahora que es lo que necesito hacer si quiero puedo hacer lo siguiente igual fíjense bien igual hago esto más este me aparece el total verdad y solo aquí lo que estoy haciendo es utilizando referencia ahora me voy al personal de ventas ok entonces aquí presiono igual pero ahora voy a hacer lo siguiente ah miren 10.392 entonces vamos a ver acá al personal de producción y lo vamos a hacer de la forma primera va a ser este valor más control este valor más ahí solté el control más este valor presiono enter y aquí lo tengo ahora cuál va a ser el total vea ok vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer una suma de todo entonces al final tenemos una planilla de 35.196 Carla preguntas todo bien todo bien Carla comprendió el ejercicio o se lo vuelve a explicar si lo comprendí vaya ahora nos vamos a otro ejemplo vamos a este ejemplo fíjense bien y es de sacar el promedio el objetivo aquí es que ustedes también observen cómo se usa lo que son las referencias y los rangos aquí estoy sumando prácticamente desde el rango lo voy a marcar aquí vamos a agregar otra columna más vamos a agregar la nota 3 de acuerdo nota 3 y aquí vamos a inventar los valores como solo insertamos la celda aquí están y aquí vamos a reducir o redondeamos o dejamos así bien aquí lo tenemos si ustedes observan me indica que desde el rango e3 hasta la g3 observen estoy sacando el promedio vean esta esta función o lo podemos sacar de la siguiente manera e3 más control suelto control más control g fíjense si yo hago esto si me aparece un error vamos a ver ok vea el valor que me aparece 8 fíjense bien 8 más 6 14 19 pero que dato me está dando acá cuando se trabajan los operadores aritméticos o la jerarquía de operadores hay que saber qué es lo que va a ser primero excel o mi computador ok veamos acá y y voy a copiar entonces me está desplegando y me está copiando la referencia relativa si la referencia relativa ahora nos vamos a esto que es el ejercicio que les había que les había escrito en powerpoint aquí tenemos horas trabajadas vamos a decir que fueron 5 y las horas extras vamos a decir que son 7 el total fíjense bien puede ser el total de hora o cuánto me resultó reconociendo que las horas trabajadas se pagan a 3.50 y las horas extras se pagan a 7 venimos acá decimos esta por cuánto por este valor dígame perdón por i2 y ahora qué le presionamos más más dígame de 2 por i3 i3 hasta ahí no más lo que tengo todavía ahorita duda si llevaría paréntesis vaya como no estamos utilizando solo multiplicación y suma no habría problema estamos bien ahí hola estamos bien o nos hace falta algo si nos hace falta algo dígame para esa celda si estaría bien pero si vamos a utilizar las referencias faltaría presionar f4 faltaría presionar f4 correcto solo quiero hacer algo aquí permítame ok vamos aquí entonces presionamos para cuál presionamos f4 Luis tendría que ser para i i2 para i2 ok i3 e i3 también presionamos enter y ahora vamos a copiar la fórmula la arrastramos veamos la referencia f2 mire c2 d2 s2 i3 vamos vamos a vamos a ver aquí abajo c3 d3 y se mantiene inmovible la referencia absoluta c4 d4 c5 d5 y c6 d6 entonces ahora solo basta escribir que si esta persona hizo 3 horas por esa bien 3 por 350 más 4 por 7 y ahí está el valor vamos a reinar bien y ahí tenemos valor relativo referencia relativa referencia absoluta ya utilizamos el ejercicio anterior las referencias mixtas ok tenemos una duda con este ejercicio fíjense de que si nosotros no agregamos esto voy a borrarlo acá para que lo hagamos normal va a ser esto por esto fíjense bien sería esto por esto más este por este enter y lo arrastramos ok observen los datos que me da prácticamente me lo hace bien en la primera y aparentemente me lo hace bien en la segunda veamos bien c2 por i2 d2 por i3 y el otro c3 por i3 ahora mire que dato me da y me da el d3 por el i4 entonces entonces si yo aquí escribo un valor me estaría tomando en cuenta para la función miren y estaría ejecutando el resultado entonces por eso es que debemos de identificar y conocer en qué momento vamos a tomar una referencia relativa o una referencia absoluta vamos a dejar como estaba para i2 y para i3 copiamos vamos a ver y ahí está nuestro resultado tienen alguna pregunta comprendieron quiere que les explique nuevamente esto yo hablaba en los en el ejercicio también en la presentación y le voy a dar aquí por ejemplo fíjense bien precio y aquí le vamos a llamar descuento vamos a ver si escribimos bien descuento vale marcamos estas dos ok marcamos estas dos y aquí vamos a hacer la siguiente miren vamos a escribir 45 menos 15 vamos a decir así aquí vamos a agregarle que es una celda un formato de moneda también entonces escribo acá igual y le doy clic observe que me aparece como nombramos nombramos la celda menos el descuento menos esto que le pusimos descuento entonces le damos enter y ahí lo tenemos mire Carla vale ahí tenemos ahora resulta que si aquí tengo estas cantidades para completar el ejemplo que teníamos y aquí voy a agregar otros datos así lo vamos a hacer aquí ok tenemos 1 2 3 4 5 y tenemos 2 3 4 5 ahora fíjense bien lo que voy a hacer ya no va a ser una sola celda le vamos a llamar aquí datos datos 1 solo para recordar lo que estamos haciendo datos 2 entonces aquí le vamos a colocar así datos perdón perdón aquí aquí vamos a colocar en el cuadro de nombre el nombre que le vamos a dar al rango fíjense bien datos 1 enter y aquí le vamos a dejar el nombre de rango como datos 2 ahora yo necesito suma de datos de acuerdo en la suma de datos ahora ayúdenme ustedes que voy a escribir aquí para sumar esos valores voluntario vamos a ver necesito un voluntario sería igual datos 1 más datos 2 ok pero seleccionando el rango de celdas ok vamos a hacerlo ahorita aquí lo que voy a hacer escribo igual y voy a presionar f3 mire igual f3 de acuerdo y tenemos que recordar cuál es el nombre del rango con el que lo grabamos como aquí le puse esto para no equivocarnos y para recordarlo también elegimos este rango le damos aceptar y observe acá nos aparece el rango marcado de acuerdo bien y le damos sumar datos 1 más presiono f3 y me voy a sumar con el rango que lo nombré como datos 2 a aceptar presionamos enter y aquí vamos a ver por qué nos está dando este valor observe datos 1 más datos 2 aquí lo tenemos que rango tengo aquí voy a observar el formato de celda si va a ser número y aquí vamos a ver si va a ser número y vamos a ver quién me dice cuál es el error aquí dígame tiene que estar en formato de texto formato de texto vamos a ver formato acá general número miren formato de texto y aquí vemos lo que es este rango formato de texto y formato de texto cuál es el error que se nos está presentando acá vamos a ver alguno de ustedes vea este tipo de error y dígame a qué se refiere ese error vamos a ver qué me ayuda voluntario o voluntario qué tipo de error tenemos acá hola quién me va a ayudar no hay nadie que me va a ayudar cuál es el mensaje que me está lanzando que hay algo incorrecto en la escritura de la fórmula o puede que hay algo incorrecto en las celdas en las que hacemos referencia en las celdas en las que hacemos referencia ustedes tienen que ver acá si está bien este dato que estamos utilizando bien lo estoy haciendo de esta manera para que recuerden lo que estuvimos viendo en powerpoint que nos decía powerpoint podemos hacerlo con rangos o necesitamos utilizar lo que son las llaves vamos a ver se acuerdan de ese punto vamos a ver se acuerdan que usábamos esto igual quiero ver algo acá permítame ok mire cuál es el error que nos está marcando vamos a ver quién recuerda el signo igual no tendría que ir afuera de la llave el signo igual tendría que ir afuera de la llave vamos a ver ahí está bien ahora para que terminemos esto quiero que por favor esto me lo expliquen en una tarea que me van a escribir voy a escribir esta parte en el foro y ustedes me lo responden y si pueden lo mandan a excel para determinar cuál es el error si me pudo sumar rangos o en este caso yo lo puedo hacer perdón de esta manera y de esta manera presiono enter observen lo que me aparece acá fíjense bien observen lo que me aparece acá y ahora compárelo con esto quiero que me regalen la explicación en el foro de acuerdo si gusta cópienlo voy a cambiar este dato acá y acuérdense que aquí lo cambiamos como vamos a agregar lo general aquí lo cambiamos a general y aquí lo cambiamos a general ok voy a querer que la solución de esto o la explicación me lo escriban en el foro yo voy a explicar cuál era el error en la última fórmula de acuerdo y me lo responde en el foro de acuerdo así es de que terminamos la sesión no sé si había alguna pregunta antes de cerrar estamos más que claro pueden ver el video pueden ver el video cuantas veces sea necesario de acuerdo Carla Cecilia Stephanie y no se olvide por favor la participación de ustedes en las clases es más que importante el activar las cámaras también es necesario Jaime hoy no escuché a Jaime hoy no escuché a Alexander Mayra etc así es de que vamos a terminar Jaime buenas noches buenas noches sí es que estaba bien concentrado porque como estoy empezando de cero verdad entonces como que si me bloqueo un poco pero mejor me concentro más aquí en la computadora así es pero ahí estamos aprendiendo cualquier duda igual lo escribe en el chat de acuerdo excelente gracias bueno ya sabes la vez pasada alguien me dijo que tenía dificultad para conectarse pero ya no me escribió si pudo resolverlo así es de que cualquier duda ahí está el grupo y pasen todos muy buenas noches todos y todas feliz noche a todos gracias gracias buenas noches a todos y hay que echarle ganas para aprender excelente excelente excelente